Mamá, tranquilízate, no pasa nada, debes calmarte Cariño, si sigues hambrienta e histérica, vas a caer en un coma vampírico No estoy histérica, de hecho, mira la ropita que le he comprado, es de marca y bonito A lo mejor si le queda bien Ay mamá, por favor, déjame en paz ¿Ya lo ves? ¿Ya no te queda? ¿Cómo no llorar si quiero otro bebé? Pues cómprate una muñeca entonces, será como tener un bebé Y podrás probarle la ropita, me equivoco, Emma Ay papá, no debiste haberlo dicho Ay no ¿Una muñeca? ¿Cómo no se me ocurrió comprarme una muñeca? ¿Te crees tan listo? Ustedes dos parecen locos, ¿quieren calmarse un poco? ¿Qué quieres decir con nosotros? Tu padre es el que está loco No es cierto, Emma, tu madre está histérica ¿Por qué me hablas así, gran idiota? Ay, aléjense de mí y déjenme en paz ahora mismo ¿Lo viste? ¿Ves cómo se ha ido nuestra hija por tus locos ataques histéricos? ¿Histérica? ¿Me llamaste histérica a mí? ¡Siempre has sido tú! ¡Toma! Oigan, no se peleen más porque acabo de limpiar este sitio No importa, solo vuelves a limpiarlo Oscar, vete, no te metas en asuntos ajenos Como quieran Ya estoy demasiado harta de que me estén gritando todo el tiempo Déjame adivinar, se están peleando otra vez porque mamá quiere otro bebé, ¿cierto? Bueno, ¿qué otra cosa podría hacer? Ay, ojalá se quedara embarazada para que sea feliz No creo que ella pueda superar no tener otro bebé nunca ¡Ey! ¿De qué estás hablando? No más Britney, ¿cómo puede soportar todas esas rabietas? Yo ya estoy tan cansada Prefiero aguantar todas sus rabietas antes que a un niño pequeño que seguro no se arruinará la vida Ay, solo es un micro vampiro, ¿cómo se te ocurre que podría hacerlo? ¿Cómo? Gritará siempre por toda la casa Y mamá solo le prestará atención a él Y todo el dinero de nuestro papá se irá para ese niño también Pero los niños son una alegría, eso dice todo el mundo Dejemos que otro bebé sea feliz y nosotras no Pues sí, eso no suena agradable ¡Eso es lo que te estoy diciendo! Siento mucho regalarte a alguien más, pero de verdad que no puedo mantenerte más No, mamá, ¿por qué haces esto? No tengo más dinero para alimentarte No tengo suficiente para mí y mucho menos para ti No pasa nada, ¿quieres que empiece a buscar comida en la basura como tú? Ah, ¿puedo hacerlo? No, cariño, quiero una vida mejor para ti Espero que estos vampiros te quieran mucho y te entiendan Y si no lo hacen, ya sabes qué hacer ¿Y dónde cubrirme? Lo sé, lo sé Oh, mi chico bueno, ya está, es hora de despedirse Te quiero, jefe, pase lo que pase ¡Mamá! ¿Quién será hasta ahora tan temprano? ¡Madre, abre la puerta! ¡Seguro debes en el cartero con las máscaras ensangrentadas! ¡Tú! ¡Tonto! Bien, bien, voy a abrir la puerta Muy bien, iré contigo para hacerte compañía ¿Quién es? ¿Quién es? No hay nadie aquí Seguro los niños humanos hicieron travesuras de nuevo No dudo, miren hacia abajo ¡Qué bonito perrito! Hermana, míralo ¿Quién te ha dejado aquí? ¡Mejor no lo toques! ¡Estará enfermo! ¡Es un hombre lobo! ¿Qué clase de hombre lobo? Es solo un lindo perrito No soy un lindo perrito, más bien soy uno temible ¿De qué se queja? ¿Dónde me quejo? En realidad estoy hablando Bien, vamos a enseñárselo a nuestros padres Así que quieres quedarte con este perro en la casa ¡Tengo la razón! Si a nuestros padres les parece bien, me encantaría Emma, tú estás loca Mamá, tenemos a un nuevo y tierno miembro en nuestra familia vampírica ¿Dónde están mamá y papá? Estaban peleándose ahora justo aquí Deben haber ido a comprarle a mamá un bolso de la última moda vampírica Espero que a mí me deje un viejo bolso Este perrito debe tener hambre Voy a buscarle algo para que coma Voy contigo Yo no quiero estar sola con este perro Miren esta chupasangre Le da miedo a un perrito ¡Pobre! ¿Y adivina qué? Me compró ese bolso tan caro Y me dio sangre Y me regaló unas joyas de oro ¿Qué rayos es ese monstruo? Señora Rosy ¿Qué sucede? ¿Necesita de mi ayuda? Oh, otro chupasangre ¿Por qué todos están tan asustados? ¿Qué rayos pasa aquí? Oh, padres ya han llegado Todo ha sido idea de Emma No tengo nada que ver ¿Qué hace ese perro en nuestra casa? A mí no me toca limpiar lo que él ensucie No es un perro Se llama Jefe O ese es el nombre que ponía en la nota que venía con él Creo que nos vamos a meter en problemas Quiero que se quede en nuestra casa El pobrecito está solo Sin nadie ¿Sí puede quedarse? Ya me veo destrozando toda esta casa Chupasangres tengan cuidado Yo no quiero ni una pata de ese perro en nuestra casa Bueno, vamos cariño Tú querías un nuevo miembro en la familia Aquí tienes al nuevo miembro Excelente, ahora van a ser para mí Yo lo que quería era un nuevo bebé No un apestoso perro ¡Se rompió el teléfono! Sí, supongo que unas cucarrachas habría sido mejor que ese apestoso ¡Eso es! Eres el primero en la fila para irte Papá, por favor Eres el único que puede ayudarme con esto Supongo que antes de tener a un tercer bebé vampiro Deberíamos ver primero cómo nos va con este perro ¡Viva! El jefe se queda Un segundo No me diga que ahora me va a tocar a mí limpiar todo lo que ensucie este perro y sus necesidades Sí, Oscar Pero no te preocupes Te pagaremos un buen dinero extra Hablando se entiende la gente Si quieren pueden tener 10 perros más Si ese perro llega a romper algo en nuestra casa Yo misma pienso tirar a ese perro a la basura Concuerdo Estaré feliz de volver con mi madre ¡Viva, viva! Gracias, papi Bueno, jefe Siéntete como en tu casa ¿Por qué casa? Esta es mi nueva guarida Hola Uf, te estaba esperando ¿Por qué has tardado tanto? Ay, lo siento He tenido una pequeña emergencia Emma, siempre es lo mismo Cada día siempre te encuentras con una nueva aventura Pero vamos, a ver, cuéntame Solo imagínate Alguien dejó un perrito en nuestra casa Así que lo acogimos ¿De verdad? ¿Un perrito? ¿No pudieron ni cuidar unos peces ahora a un perro? ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Acaso quieres decirme que soy una mala persona que no puede cuidar ni a un perro? No, no, tú sabes que yo no me refería a eso Ya te he entendido Mejor me voy con las chicas Siempre me han entendido y apoyado Y no como tú Pero Emma, no te vayas Siempre consigues molestarme de alguna manera Y la verdad es que no me siento cómoda No quería molestarte de ninguna manera Yo solo quería hacerte una pequeña broma Ya estoy harta de tus malas bromas Primero aprende a hacerlas Y luego las haces Bueno, ya no volveré a hacerlo Lo prometo ¿Cuántas veces me has dicho eso, Mike? ¿Por qué? Voy a tener que pedirle perdón otra vez Por más de mil años Ya no puedo esperar para ver a ese pequeño Seguro que es muy lindo Así que ¿por qué no nos muestras una foto? Espero que no se trate de mi ex Convertido en un hombre lobo Y trate de recuperarme a través de Emma Ay, chicas, tranquilas Que primero pienso comprarle Todas las joyas más lindas y caras Y luego una sesión de fotos Y podrán tomar una foto cada una No puedo esperar a ver lo lindo y tierno Que se ve ese perrito Estoy segura de que antes vivía en un basurero Pero no importa Ahora vivirá en una familia De los mejores vampiros Nos gustará tomarnos muchas fotos Y luego será la nueva estrella De mi Instagram Escucha, ¿cómo es que tus padres han permitido Que lo adoptes como si nada? Bueno, lo que pasa es que mi mamá Quiere tener otro bebé Así que ahora tiene a un perrito Oh, ya entendí No creo que tu mamá esté muy contenta con esto Todavía nadie le ha preguntado Muy bien, ha llegado el momento Para elegir los accesorios más bonitos Esta máscara sangrienta Me rejuvenecerá por lo menos Unos mil años más Por supuesto, señora Rosy Estará irreconocible Más joven Ajá, pues claro Voy a rejuvenecerte Aléjate de mí, perro Cuidado con mi jarrón favorito Cariño, ¿qué está pasando? ¿Por qué gritas así? Mira, cariño Ese vulgoso acaba de romper mi jarrón favorito Fuera de aquí, perro sucio y malo Bueno, no te preocupes Tenemos mucho dinero Compremos uno nuevo ¿Qué jarrón? Este jarrón era el único en el mundo Era un jarrón importante ¡Saquen ya a ese perro de aquí! No grites así ¡Asustarás al lindo perrito! Ya, sáquenlo de aquí He entendido bien Y ha decidido sacar a ese perro de aquí ¡No! Escucha, Britney Mejor ve a pasear a jefe Seguro que ya quiere ir al baño No me vas a dar un baño privado en la casa, ¿verdad? ¡No quiero! ¡No quiero sacar a pasar a ese perro apestoso! Eres desagradable Yo tampoco quiero salir con alguien como lo eres tú Ah, escucha ¿Recuerdas cuando querías comerte la sangre de tu ídolo? Sí, lo recuerdo Ya, ¿qué quieres? Estupendo Tómalo Si paseo a esta bestia Me conseguirás la sangre de ese hombre tan guapo, ¿verdad? Pues sí Has acertado en eso ¡Qué buena mi hijita! ¡Bien! ¡Vamos, monstruo! ¡Vamos a pasear! Realmente tengo un nombre Vamos, hija Ya llévatelo ¡Ay! ¡Déjate tirar así de la correa! ¡Uy! No lo hago Tú eres débil Demasiado Y dicen que los vampiros son fuertes Bien Vamos, Britney Todos a por la sangre del chico guapo Y luego me dijo eso Mira, la hermana de Emma Deberíamos saludarla Y tiene el perrito con ella Entonces vamos ¡Qué perrito tan bonito! ¡Le advierto de una vez que este perro tiene rabia! ¡Oh, sí, claro! ¿Qué nos puede hacer esa ternurita? ¿Babearnos? Lo dudo ¡Hey! ¿Cómo que ternurita? La única que podía llamarme así era mi mamita Oye, Amanda Creo que está molesta con nosotros Y quiere atacarnos ¡Ahhh! Con eso queda claro Que no soy un bebé ¡Genial! Ahora estoy cubierta de nieve Por culpa de este perro ¡Yo igual! ¡Jefe! 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 ¿Dónde estás? No me digan que mamá lo ha echado ¡Aquí está tu jefe! ¡Ya no grites así! ¡Ay, mi jefe! ¡Aquí estás! Estaba muy preocupada Quédate tranquila Mientras me alimenten No me voy a ir ¿Lo has paseado? Eso es tan dulce No pensé que quisieras hacer eso ¡No! Yo no lo he paseado porque yo quiera Papá me prometió que conseguiría La sangre de un ídolo ¡Ajá! No mientas Sé que solo soñaba salir conmigo A pasear un rato Cariño Debes tener tanta hambre Vamos a darte de comer, ¿sí? Vamos Bueno, pero al menos No podías limpiarle las patas Después del paseo ¡Todo mi culpa! Espero que te guste la comida Busqué por todas las tiendas De mascotas de la ciudad Para encontrarla Es la comida más cara Y la mejor comida Para perros de todo el país Oh, ya estoy lleno Ahora por lo menos dormiré mejor Aún no puedes dormirte Te he comprado un montón de accesorios Ven, vamos a probártelos y tomar una foto Bien Muy bien A posar Tú eres una vampira No una fotógrafa ¿Qué quieres de mí ahora? Solo añadiré esto y... ¡Voilá! ¡Qué guapo! Ahora solo agrégale una nariz de payaso Y ya está Muy bien Mostraré las fotos ¡Ay! Ya tenemos los primeros mil likes Susi y su equipo también han comentado Seguro está escribiendo que soy un perrito hermoso, ¿no? Estás exhibiendo a este perro asqueroso Y aparte es un perro apestoso ¿Ya están locas o qué? No pasa nada Ya lo resolveré Ella tiene el descaro de poner a ese saco de pulgas en su Instagram Espero que de verdad reciba mucho odio y sus seguidores la den de baja Lo mismo Tico Pensaba que era un bonito Spitz O al menos un mal tipú Ajá Y ni de broma Grinch Eso da Aún no lo entiendo ¿Cómo es que decidieron meter a su casa a ese bulldog francés asqueroso, baboso y espantoso? Yo tampoco lo sé Y uff, no quiero verla nunca más Oh, chicas, aquí están Sabía que las encontraría por aquí Oh, aquí estás ¿Qué quieres, Emma? ¿Qué quieres de nosotras? Espero que no te hayas traído a ese perro ¿Cómo? ¿Perro? ¿Desde cuándo llaman perro a jefe? ¿Desde cuándo tu perro es completamente inadecuado? Es verdad lo que había dicho tu hermana Está rabioso Ey, eso no es cierto Hace poco ustedes eran las que dijeron que querían tomarse fotos con él y querían conocerlo Cambiamos de opinión después de que saltara sobre nosotras ¿Cómo que le saltó? De pasos pequeño No pudo saltarles Lo hizo Nos tiró al suelo Y tuvimos que regresar a casas como ratas mojadas Tu perro no está adiestrado ¿De qué están hablando, chicas? Él no pudo hacer eso Bien, basta de rodeos sin sentidos Ahora no queremos hablar más contigo Al menos no hasta que te hayas deshecho de ese saco de pulgas asqueroso y apestoso ¿Qué? ¿Lo dicen en serio? ¿Realmente quieren terminar nuestra amistad de más de 10 años solo porque tengo una nueva mascota que no les agrada? No, él es un perro inadecuado, Emma Igualmente, vuelve a hablar con nosotras cuando no tengas a ese perro Si lo entiendes Ustedes son unas tontas Tú también lo eres Espero que se deshaga de ese perro pronto Ahora voy a poder probar la sangre de mi ídolo favorito Soñé con esto desde que era una niña Espera, ¿por qué hay un vaso vacío? No comprendo para nada ¿Qué les parece tan divertido? ¡ÓSCAR! Señorita Britney, ¿me estaba llamando? ¡Por supuesto que sí! ¿Qué le ha pasado a mi sangre de ídolo? Bueno, no tengo ni idea Literalmente la he traído hace unos minutos y estaba lleno Creo que ya sé lo que pasó ¡Emma! Vaya escándalo va a ser esto No pasa nada, me dará un poco de tiempo para limpiar primero Jefe, ¿volviste a salir con Britney? Jefe, ¿en dónde te has metido? ¡Oh no! ¡Conmigo no has salido! ¡Mira lo que ha hecho tu travieso perro! ¿Y eso qué es? ¿Por qué me muestras un vaso vacío? Porque tu perro, el jefe, se vivió toda la sangre que buscó nuestro padre para mí Y en realidad, no es cualquier sangre Es sangre de mi ídolo, Leonardo el vampiro Ah, ¿y qué te hace pensar que quien lo hizo fue jefe? Quizás si te la bebiste y solo quieres desquitarte con él ¡Por supuesto! ¿Quién si no? Incluso dejo sus huellas marcadas ¡Él se está metiendo conmigo! ¡Chicas! ¿Por qué esos gritos? ¿Por qué están gritando esta vez? ¡Papá! ¡Tienes que echarle a mismo a ese estúpido perro! ¡Se ha bebido toda mi sangre! Todo es tu culpa No debiste dejarla mal parada Y de seguro que ahora mismo estaría bien ¡Mal parada! ¡Está en la mesita de noche! Si estuviera en la mesita de noche, no se lo tomaría ¡Britney! ¡Chicas! ¡Cálmense ambas! ¡Britney! ¡A tu habitación! Y tranquila, te traeré la misma sangre en una hora ¿Y es todo? ¿Qué pasa con el perro? ¡Se tomará el nuevo! ¡No lo hará! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Escucha, Emma! Pronto me cansaré de defenderte a ti y a tu perro yo mismo ¿Pero qué puedo hacer yo si él no me entiende para nada? ¡No lo sé! ¡Llévalo! ¡A que lo adiestren o algo así! ¡Papá! ¿Te has vuelto loco? ¿Cómo adiestrarlo? ¿Podría lastimarse afuera? ¡Emma! Bien, bien, ya lo entendí Vamos a ir con el sinólogo Oye, Emma ¿Estás segura que mi presencia aquí es obligatoria? Por supuesto, Mike Tú eres mi novio Se supone que debes apoyarme en todo Pero... ¿A dónde me han traído? Espero que me den de comer Está bien Lo haré En realidad, no tengas miedo Más bien, este será tu castigo por decir que soy una mala persona ¡Pero yo no te dije nada de eso! ¡No! ¿Qué me dijiste en el café, ah? Dejen de discutir Y este es tu perro ¡Ay! ¡Hola! Sí, él es nuestro perro y se llama Jefe ¡Hey! ¿Y ella quién es? No me gusta para nada este lugar ¡Déjense de tontería! El perro debe entender que ustedes son sus dueños y no sus juguetes Bien Ahora tenemos al perro y haremos el primer ejercicio Bueno, este no es mi perro Realmente no importa de quién sea Entonces, el primer ejercicio sería que tienes que caminar con tu perro en una línea Y debes asegurar que no tire la correa ¿Lo has entendido? Entiendo Excepto que él no lo va a escuchar, ¿sabe? Lo va a escuchar, no tiene lección ¿Listos? Ah, qué ingenuos Les haré pasar un mal rato Está bien Ve, se lo dije No va a escuchar Perdedores No lo conseguirán ¿Qué? ¿Este perro sí puede hablar? Esto no puede ser Ups, me han descubierto Debería darles un poco de gas tóxico ¿Y eso qué? Este perro es inadecuado Deberían entregarlo a un refugio ¿Solo soy yo, Emma? ¿O esta terapeuta es un poco extraña? Concuerdo Lo mejor es que nos vayamos ahora Sí, me vas a extrañar algo Enséñate a ti antes que a mí Adiós Ah, finalmente estamos en casa Es muy extraña y nada competente ¿Cómo que a un refugio? Escucha, Emma Tal vez ella tenga razón Mike, ¿piensas igual que ella? Pues no, es broma, tranqui Es que tú no entiendes los chistes Esta es tu broma más tonta Que todas tus bromas tontas Lo lamento Ya sabes que no se me dan bien los chistes No quería arruinar nuestra cita En serio ¿Qué clase de cita? Bueno, Emma Me prometiste ir al cine hoy Ay, lo siento Lo he olvidado Supongo que no podemos ir a ningún sitio ¡Hey, vayan! Y me traen unas palomitas Ah, ¿y eso por qué no? Es que no quiero dejar al jefe aquí solo Probablemente destruya la casa Mientras no estemos tú y yo aquí ¿Y qué pasará con nuestra cita? Y el cine Podemos ver una película aquí en mi casa Acabo de encontrar una que me encanta Traeré algo para comer aquí Y será tal cual como ir al cine De acuerdo Escucha, me da un poco de miedo Quedarme a solas con este perro Después de que me tirara No te asustes Es una ternura No la escuches Soy una bestia Muy bien Ella vendrá ahorita Y le voy a dar esta cadena Espero que le guste ¿Es una cadena? ¿Me dejas olerla? Oye perro ¿Qué quieres? Ey, dame mi collar ¿Qué, qué, qué es lo que has hecho? ¿Por qué has estropeado el regalo para mi novia? ¿Novia? Si yo te he visto abrazando a una de sus amigas en Instagram Ey, Mike ¿Por qué gritas? ¿Y por qué jefe helado? Porque este Tu estúpido perro Ha arruinado tu regalo ¿Qué? ¿Cuál regalo? El que había comprado solamente para ti Era un collar exclusivo Ninguna chica tiene un collar como este ¿Y qué pasó? Que tu perro lo ha mordido Y ahora no tienes un regalo No pasa nada, Mike Te quiero sin darme regalos Y yo Y yo no te quiero Mientras tengas a este estúpido perro ¿Qué, Mike? ¿Hablas en serio? ¿Quieres abandonarme también por un perro como hicieron mis amigas? Por cierto, tenías razón Al decir que tu perro era extraño Ya déjalo, Emma No necesitas a un bobo como este tal, Mike Ah, es así Ahora ya no puedes estar conmigo Solo porque ahora tengo un perro Ya entiendo Ahora lárgate Sí, me encantaría ¡Qué idiota! Muchas gracias, jefe Desde que llegaste a mí Puedo saber quién es quién Ahora ya no soy solo un perro Soy tu mejor amigo No me encuentro muy bien ¡Oscar! Como la flor Con tanto amor Sam, cariño ¿Dónde están todos? Me siento muy mal Hola, ¿qué tal? ¿Por qué tan aburrida? ¡Que venga alguien pronto! Me siento tan mal Hola chicos Hola chicos Hey, ¿por qué me aplican la ley del hielo? Mike, buenos días ¿Qué sucede? Hey, ¿qué le sucede? ¿Acaso me están haciendo alguna broma? ¡Guau, guau, guau! ¿Me están tomando el pelo? Pero no estamos bromeando Ahora que te la pasas con tu perro Ya debiste de haber aprendido El lenguaje canino ¡Guau, guau! Son unos tontos ¿Cómo podría comunicarme con los perros? ¡Tú eres la idiota! Cambias a tus amigas y a tu novio Por un perro pulgoso y asqueroso ¡Eso da asco! Cierren su boquita Él no es un piojo como ustedes No hables cerca de mí ahora O harás que apestemos a perro con la lengua Oye, ya cállate Y vuelve con tu perro ¿Cómo se llama? Ah, era jefe, ¿verdad? Sí, jefe Entonces, ya vuelve con tu jefe No debí haber salido contigo nunca Está bien, Mike Ahora estamos juntos Esa tonta no importa Entiendo Así que por eso me tratan mal a mí Pero no son mejores que yo ni un poco ¿Y cuál es la diferencia? Mike y yo estamos enamorados desde hace tiempo Cierto Yo solo estaba contigo porque eres rica Sí, y solo éramos tus amigas por el dinero Ustedes son un asco Uy, no eres mejor Debes recordar que tú nos cambiaste por un pulgoso perro Woof, woof Podría entenderlo mucho mejor si nos hubieras cambiado por un maldipú Pero por ese perro asqueroso No debí haberte comprado ese regalo Que era caro Ese que tu perro apestoso estropeó No pasa nada Ahora Mike me dará regalos Solo a mí ¿Verdad? Por supuesto, mi solecito Ah, son tan tiernos ¿Qué tiene eso de tierno? Eso es asqueroso Emma, ya vete ¿Acaso no te das cuenta que no eres bienvenida? Yo los odio a todos Mi jefe podrá ser un perro Pero es mucho más leal que todos ustedes Estoy tan harta de ver la cara de Emma cada día No puedo soportar más este castigo No solo nos cambió a nosotras como sus amigas Sino que rompió con su novio y todo por culpa de ese monstruo Chicas, deténganse ya No quiero escuchar nada relacionado con Emma Porque ya tengo a mi preciosa Amanda Bien, cariño, ya basta Deja de gritar Tengo una idea de venganza contra el jefe ¿Esto es en serio? ¿Y cómo haremos eso? Es cierto, es un perro Obviamente esto no va a ser fácil ¿Y si le damos al jefe unas pastillas para la agresividad? ¿Y si ataca a Emma y luego quiera deshacerse de él fácilmente? ¡Esto es genial! Pronto se dará cuenta por quién nos ha cambiado Solo una pregunta ¿Cómo haremos todo eso? Oh, bueno Podríamos entrar en casa de Emma Y poner las pastillas en su comita Hay un problema Inrumpir en la casa de Emma no será tan fácil Porque tienes el loco de Oscar viviendo con ellos Es como si él nunca durmiera o algo así Pues sí ¿Y si lo atrapas en la calle o en algún sitio? No funcionaría Este perro es muy hogareño Y no sale sin nadie más Chicas, no quiero ser un aguafiestas Pero estamos en una situación desesperada Desesperada ¿Cómo que desesperada? A ver, tampoco puede ser para matar perros No se pierdo No se puede desaparecer No se puede desaparecer ¡Ay, Emma, venga con nosotros! ¡Fiquen alto! ¡No puede ser! Chicos, basta, ¡alto! Dejen de pelearse Ya les dije No es como si pudiéramos pelearnos ahora Bueno, sí Tienes razón No somos como esa piojosa amante de los perros ¡Guau! ¡Guau! Sí, somos mejores que ella y mucho Estoy muy segura que se frustrará pronto sin nosotros Y vendrá corriendo a nosotros pidiendo disculpas Deseo que llegue ese momento Yo también lo estoy deseando Ahora vamos por un café Hablemos de otro tema y pasemos un rato Muy bien, vamos, hagamos otra cosa De todas formas, no hay más nada que hacer aquí Hola a todos ¿Por qué había una ambulancia afuera de nuestra casa? ¿Todos están bien? ¿Y dónde está jefe? Emma, tu perro está demasiado bien Mejor pregunta cómo está nuestra madre ¿Qué ha pasado? Mamá, ¿no te sentías bien? Ah, sí Mamá se encontraba muy mal Y por eso la ambulancia Sí, pero gracias a jefe Lograron rescatar Tu perro ha resultado ser un verdadero salvavidas Hola, ¿qué tal? ¿Por qué tan aburrida? Si no hubiera sido por el jefe No podrían imaginar lo que hubiera pasado Oh, vaya ¿Lo ven? Yo les dije que era tierno Pero mamá, ¿qué te pasaba? Parece que aún nos ha enterrado de la gran noticia Calla, calla Deja que ella se entere Uy, Emma Tengo algo que decirte a ti Mamá, ¿qué significa eso? ¿Acaso ella va a tener dos nuevos bebés? Mejor no digas eso Es mejor tener uno Porque no estoy preparado para cuidar a cuatro No familia, es en serio ¿Vas a tener gemelos? Lo sabremos en la ecografía de unos cuantos meses Bueno escucharlo Pero aún no es definitivo Amor, me entusiasma mucho nuestro nuevo bebé vampiro ¿Qué? ¿Ahora quieren tener un nuevo perro? ¿Eso es un perro que habla? Oh, mira Aquí está el pastel Oye ¿Qué te pasa? Mamá, ¿qué rayos estás haciendo? ¿Qué es lo que te pasa? Aléjense ahora mismo uno del otro ¿Acaso están locos o qué? Parece que se enteraron de nuestra relación Mientras yo esté viva y esté teniendo una vida eterna Ustedes dos no estarán juntos ¿Pero qué es lo que te ocurre? Abuela, por favor, díselo Encontré una nota en el libro ¿Y qué dice la nota? No veo ¿Qué es lo que dice? No puedo ver nada Nuestra abuela ha desaparecido El sonido viene de allí No me lo puedo creer ¡Qué miedo! Ya sabía que la abuela estaba muy loca Estoy de acuerdo ¡Mamá! ¡No me dejen solo! ¡No puedo ver nada! ¡He dicho que no! Oh, vaya Mamá no parece estar de humor hoy No vivirán en nuestra casa de vampiros ¿Entiendes? Hija, pero entiende que mi amigo no tiene donde alojarse en esta ciudad Todos los hoteles vampíricos están ocupados ¡Guau! ¿Tendremos invitados? Eso supongo Tendremos a alguien con quien casar Ni siquiera has mordido por primera vez Pero puedo correr más rápido ¡Ya sabes! ¡No me hables ahora! Mamá, ¿estás segura de que es una buena idea? ¡Por supuesto! A mi amiga le encantaría acoger a nuestra familia en su vampírico hogar Ya estoy deseando volver a mi casa Estoy de acuerdo Pasar el rato con una abuelita no es muy divertido Aunque sea un vampiro ¡Ah, por cierto! Mi gran amiga Betty tiene dos nietos Estoy seguro de que serán grandes amigos Oh, mira Esos chicos sí que se ven muy tiernos, ¿no? Emma, dime No nos harán daño Tengo miedo No te preocupes Somos vampiros Igual que ellos Huele sabroso Hola, ¿qué tal? ¡Qué pesadilla! Vaya, vaya, vaya ¿Qué hace esta linda criatura en nuestra casa? ¡Aléjate de ella ahora mismo! ¡Santo cielo! Mamá defendió a esa chica ¿Y quiénes son estos perdedores? ¡Habla de nosotros, Emma! Pues sí Y yo quiero salir de aquí ahora Parece que tenemos a dos amiguitos de tu abuela, Chloe ¿Qué? ¿Entonces dices que eres amiga de mi abuela? Esto apesta Vámonos, Omai Nos veremos después Parece que te han malinterpretado un poco Creo que tal vez es mejor aclararle a tus hijos que la amiga de tu madre es mi abuela y no soy yo ¿De verdad tú crees que me preocuparé por algo como esto? No me importa en absoluto Que piensen lo que quieran pensar Espera un momento ¿Qué quieres? ¿Por qué no nos enseñas en dónde vamos a pasar la noche? Yo no soy tu criada Puedes dormir en la alfombra A mí esto no me importa No nos vamos a divertir mucho Yo solo espero que la abuela esté aquí por un rato Poniendo sal en un cóctel sangriento para mi amiga favorita, Sara ¡Ya he llegado! ¡Sara! Chloe Estás preciosa como siempre Por eso soy un vampiro Y puedo verte Y eso no te salva ¡Anciana! Por supuesto Eres igual de desagradable que hace 300 años ¿Qué es eso? ¿Un batido? Oh sí, te invito querida Un batido fresco y sangriento para ti ¿Qué lleva? ¿Sal? ¿Pimienta? ¿O tal vez veneno para los vampiros como la verbena? No, nada Solo sangre fresca Y es solo para ti Oh bueno, voy a creerte ¡Lo sabía! Oh bueno, bienvenida a mi casa, amiga Está tan oscuro Como la casa de un vampiro Literatura Me pregunto quién lo leerá ¿Te perdiste? Oh, apareciste de pronto ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? Yo no, no tengo miedo Eres un vampiro Somos criaturas intrépidas Soy de buena familia vampírica No dañamos mortales ni a nuestra gente ¿Acaso también bebes sangre de las bolsas? Pues sí Eso es química Nuestra familia prometió no tocar humanos ¿A quién se lo prometiste? Pues a mí ¡Qué tonto! Estás actuando como un vampiro que es perdedor Debería morderte otra vez para convertirte en un vampiro normal ¡Mamá! ¿Qué está pasando? Está bien, abuela Estaba conociendo a la nieta de tu amiga Qué niña tan dulce Te pareces a la mía ¿Acaso has traído aquí a toda tu familia? Sí Yo, mi hermana, mi mamá y Zack Zack ¿Zack? ¿Y quién es? Ah, es mi araña ¡Ah! ¡Estás como loco! ¡Ah! Oh, vaya No esperaba esa reacción ¿Estás loco? ¡Me hubieras avisado! ¿Tú tienes miedo a las arañas? Creí que no tenías miedo Pensar no es lo tuyo Lo lamento Han terminado ¡Qué manera horrible de hablar tienes! Me gustaría invitarlos a la cena familiar Suena genial, abuela ¿Quieres ir? Estoy por vomitar por cómo se comunican Es una chica carismática, ¿verdad, Sam? Sí, carisma loca ¡Ah, qué hermoso! Oh, aún no hay nadie Me sentaré aquí Sí, por supuesto Siéntate donde tú quieras Esta es tu casa Sí, no me gusta preguntar nada Solo lo hago ¿Sabes que eres un maleducado? Soy una persona muy abierta Digo lo que pienso Y hago lo que quiero En verdad yo diría Que eres descarado y sin tacto Ese tipo de hombres te gustan, ¿no? Hija, ¿todo está bien? Hija, ¿todo está bien? ¿Cómo puedes ser tan nauseabunda? También estás molesta con esta familia ¿Cierto, mami? Por supuesto Me contengo para no echarlos por la puerta ahora mismo Vaya, pero qué buena hospitalidad En todo caso, no estamos emocionados por quedarnos en esta casa Sí, y tan pronto nos vayamos de aquí, mucho mejor Todo el mundo se ha reunido No todos Nuestra abuela no está aquí Mike, ¿por qué tienes en mente a esa anciana? Tienes exactamente cinco segundos para interesarnos O si no, nos vamos Como ya saben, el cumpleaños de la abuela Chloe se está acercando ¿Qué? ¿En serio? ¡Qué gran sorpresa! A mí ya se me había olvidado ¿Y por qué no me sorprende? Así que yo propongo que la sorprendamos Y yo propongo algo más Yo creo que es mejor que la asustemos Dejemos que la abuela sienta lo que es estar en la muerte Correcto Es un concurso divertido para inmortales Ustedes sí que son una familia cariñosa Ya veo Así que mejor nos dividimos entre parejas Así habrá más regalos y sorpresas Cariño, ¿me acompañarías? ¿Y cómo decidimos quién está con quién? Sacando un papel debajo de este mantel Yo iré primero Mejor iré primero Que no sea Mike Que no sea Mike ¿Y qué salió? ¿Podrías sacar el papel una segunda vez? No, esas son las reglas El nombre de quien ha sacado El mío, por supuesto Cariño, vamos a prepararnos Emma, mi nombre es Emma Muy bien ¿Quién sigue ahora? Ahora voy yo Por supuesto Eres mío ¿Qué? Me salió tu nombre, idiota Muy bien Vamos a sorprender a mi abuela Sí, pues claro Espero que no me coma Muy bien Eso las dejan las dos juntas Oh no Ya saben Yo me quedaré supervisando a las parejas Buena suerte Bueno Vamos a tener que trabajar juntas Sospecho que no vamos a ser amigas ¿Verdad? Esto será divertido Ay no Ah, qué aburrimiento Ya cálmate Este será el mejor regalo ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí sentada? Vamos a preparar ya los regalos de verdad Ya lo encontré Mira lo bonito que es Y eso qué rayos es Este vestido tiene descuento ahora mismo A mi abuela le gustaba mucho este vestido Y creo que a la tuya también le gustaría uno Ah, querida ¿Ya has visto a nuestras abuelas? Pues, claro Es que aparentan 16 años No más de eso Por supuesto Así son los vampiros Vida eterna Inmortalidad Y todo eso Exactamente Y ese vestido Se ve como una anciana Del pueblo vecino Ah, de acuerdo Mi regalo no sirve para esto Hemos perdido Ah, ¿ya olvidaste Que somos una pareja? Encontraremos el conjunto perfecto Por cierto ¿Qué talla eres tú, cielo? ¿Y para qué quieres saber? Ah, simple curiosidad Ah, pero qué rarito me tocó Ah, Mike ¿Estás muy seguro De que aquí podremos encontrar Algún conjunto bonito Para tu abuela? Todo lo que hay aquí Es juvenil Ella puede aparentar ser joven Pero ella es una anciana Emma Mira, este, este y este Es mucho ¿Vas a comprarle todo esto? No Quiero que tú te lo pruebes Ahora mismo ¿Yo? Pero el regalo debe ser Para tu abuela Chloe No para mí Tengo que ver Cómo le quedan estos conjuntos A alguien Muy bien Tienes razón Me los probaré Pero no es mi estilo Pruébatelos ¿Qué no es lo tuyo? Eso ya lo veremos Mike nunca se equivoca Con una chica ¿Estás seguro ¿Estás seguro que quieres elegir Este vestido de regalo Para tu abuela? ¡Dios santo! Solo mírate Eres un bombón Eh, muchas gracias Pero este vestido No es para mí Sí que lo es Sabía que tenía razón Sobre esta chica linda Emma ¿Qué pasa? Bueno Este Es un poco más decente Cualquier cosa que te pongas Te va a quedar esplendorosa Basta Mike No bromees Y no olvides Que esto es un regalo Ah, sí, sí Claro ¿Cómo rayos iba a recordar eso? Creo que este sin duda Le gustaría mucho a tu abuela ¡Perfecto! Eh, envuélvanos este vestido Y el primero que se probó Esta chica ¿Por qué? No creo que tu abuela Se vaya a poner ese vestido Ella no Pero tú sí Y también necesitamos Trajes de cumpleaños ¿Ah, sí? Entonces yo también Quiero elegirte un conjunto Para que lo utilices ¿En qué me he metido? ¡Niños! Ay, ¿qué está sucediendo? ¿En dónde están todos? Sea una familia o dos No hay nadie con quien hablar ¿Qué te pasa, anciana? ¿Estás triste? ¿Yo? ¿Triste? Ni los sueños Es un placer absoluto Por fin tener silencio En esta casa Dime ¿Te cansaste de la gente? 300 años de mi vida No es ninguna broma Ya estoy harta de niños y nietos Es molesto Lo sabías Entiendo ¿Dices que quieres tranquilidad? ¿Y si todos olvidaran De tu cumpleaños? ¿Me tomas el pelo? De todas formas No se acuerdan de eso Pero ellos son tu familia ¿Y qué? Mis hijos y nietos Nunca me dicen feliz cumpleaños Entonces, bueno ¿Serás más feliz? Será un día más En el que nadie te felicite de nuevo Sí, sí Será un verdadero placer para mí No lo será, mi amiga Te espero una fiesta muy ruidosa Que te volverás loca La soledad apesta mucho ¿De qué va esta tontería? Todavía estás a tiempo de apuntarte Es una completa tontería No voy a bailar Mucho menos algo así Oh, vamos Violeta Ven, baila conmigo Ese baile es para la gente mayor Este sí tiene más estilo Sí, ya veo que ese es el tipo de baile Que más te gusta Porque se me da muy bien Este tipo de bailes Estaba a punto de felicitarte por eso Gracias, pero no hace falta porque ya lo sé Sí, la modestia no es lo tuyo Aunque tienes suerte con la plasticidad Escúchame ¿Qué te parece si hacemos mi número en la fiesta? No lo discuto Es increíble Pero me gustaría que el corazón de la abuela No saltara a esta velocidad No tiene corazón Sí lo tiene ¿Qué estás haciendo? Nunca te di permiso para tomarme de la mano Bueno, supongo que no siempre escucho a los demás ¿Y estos bailes no son tan aburridos? ¿Ah, sí? Muy bien, ya Creo que el ensayo se ha terminado Hemos hecho el número Creo que la asusté ¿Qué me pasa? Nunca había sentido latir así mi corazón de esa manera Necesito un buen consejo Estas son hermosas Esas apestan Pero qué dulce aroma ¡Achú! ¡Uy! ¡Esas cosas apestan! ¡Sácalas ya de aquí! Escucha Creo que las flores de la mesa deben ser delicadas y también fragantes ¿Y por qué gastar tanto dinero en esta basura? ¿Por qué llamas basura a las flores? ¿Acaso hay algo más importante? Creo que lo más importante siempre es la comida Sugiero cocteles sangrientos La sopa sangrienta Con salsa de sangre Te estás comportando como una vampira hambrienta Sí lo soy ¿Y qué le hago elegir a mi madre? ¿Qué te parece rosquillas rosas con leche condensada? Muy bien Sabes que tiene que haber alguna variedad Bien Ya me harté por completo de toda tu humanidad Tú no pareces un vampiro Excepto por tus ojos Madre ¿Puedo hablar contigo? Pequeña mocosa Pequeña niña Estoy estresada Ya retrocede Violeta De acuerdo Bien Escucha Aunque no te daré consejos tan terribles Como los de tu maleducada madre Intentaré ayudarte de alguna manera ¿Tú? Ah, entonces me voy Muy bien, espera Yo sabía que al final sí querías hablar Quizás no deberías Muy bien Es tu decisión si quieres o no quieres hablar Muy bien Me está gustando un chico Eso es fabuloso Pude oler el dulce aroma del amor vampírico en ti Justo cuando pusiste un pie en este café Ay, es que esto apesta ¿Por qué? Ya tengo suficientes problemas Lo último que necesito es un corazón roto ¿Así que pudiste sentir los latidos de tu corazón? Sí Ah, como un latido humano Definitivamente es amor Es horrible Yo ni siquiera quiero creer que me estoy enamorando de ese perdedor Escúchame, es normal Todos somos diferentes y como dicen los opuestos se atraen Ay, qué horror Era mejor que le pidiera los consejos a tu madre ¿Y cómo ella te hubiese ayudado? Ay, quizás me dijera que dejara a ese chico O una idea mejor Y yo creo que serías muy feliz con él Ay, bien No lo entiendo, pero pienso darle un beso a tu hijo ahora mismo ¡Qué valiente eres! Espera ¿Cómo que besar a mi hijo? Violeta, espera un momento Esto era justo lo que me faltaba Cuidado, hija ¿Dónde vas? Madre ¿Qué te sucede? Esto es tu culpa Ay, si piensas culparme otra vez por divorciarte del perdedor de tu marido Ya te digo que no tuve nada que ver Mamá, ya olvídate de Ethan Tu amiga es el problema aquí Ahora déjame saber de eso No quiero que nos relacionemos más con esta familia de locos Solo dime de una vez lo que está pasando Nuestro dulce hijo Sam Está en una relación con esa chica llamada Violeta Oh, no Eso no puede pasar Yo no permitiré una relación entre ellos Creo que se lo tomo muy mal Ay, se me subió la presión Violeta, tú me gustas No, no sirve Violeta, te gustaría tener una relación conmigo Hermano, ¿de verdad estás practicando en cómo confesar tus sentimientos a la loca de Violeta? Es otra chica, no la conoces Ya entiendo, eso es lo que pensé Sin embargo, si en realidad te refieres a la Violeta que nosotros conocemos Te aconsejaría que seas mucho más suave y más confiado ¿Eso crees? Espera, ¿a dónde vas vestida así? Este es mi vestido para la fiesta de cumpleaños de la abuela Chloe Eso es genial, pero aún falta mucho Ah, aún tengo cosas que preparar con Mike todavía ¿Con Mike? ¡Ya estás de fiesta! ¿No vas a ir a la fiesta de tu abuela vestida así? Ah, Mike eligió este conjunto para mí Ya sé muy bien que este no es mi estilo Pero hicimos una apuesta ¿Y de qué se trata esa tonta apuesta? Ya lo verás muy pronto Veamos cuánto puede durar este pobre chico mantener ese estilo de vampiro lindo Emma, ustedes dos no están juntos, ¿cierto? ¿Qué? ¡Claro que no! Y me lo dirías si estuvieran saliendo Sam, lo único que Mike y yo tenemos son los preparativos de la fiesta Ah, sí, Emma Estamos en grandes problemas Violeta, ¿tú quieres...? No Violeta, ¿quieres ser mi no...? Oh, vaya día Estoy realmente estresada con esta familia ¿Qué rayos estás haciendo aquí, Betty? ¿Has estado bebiendo demasiados cócteles sangrientos? Uy, lo siento, madre Estoy deprimida Lo sé, entonces, ¿cómo vas a tratarlo? Muy bien Yo digo que echemos de una vez a esa linda familia de la casa Eso nadie lo duda Eso me haría sentir mejor, ¿cierto? ¿Qué tan egoísta eres realmente? Tu educación, madre Es la primera vez que pensé en invitar a una amiga que realmente sí me quiere A diferencia de ti ¿Eres capaz de amar? ¿Quién te dijo esa falsedad? ¿Sabes qué? ¿Siquiera puedes acordarte de mi cumpleaños? Sí, ya lo hemos pasado ¿Lo olvidaste? Yo me pregunto para quién he estado viviendo 300 años ¿Qué abuela más aburrida? Ya me imagino la expresión de su cara cuando se entere de la sorpresa Bien, me pondré el vestido más hermoso Me pondré linda Y luego Sam sí querrá besarme ¿Violeta? ¿Qué pasa, abuela? ¿Vas a ir a algún sitio? Sí, debo atender unos asuntos Odio interrumpirte, pero mañana es mi cumpleaños ¿Y qué? Podríamos pasarlo juntas, ¿no? Abuela, eso apesta ¿Crees que me sentaré contigo a soplar las velas de tu pastel? Por favor, puede que este evento pueda resultarte aburrido Pero cumplo 300 años Ah, ¿no tienes ya 300 años? 299, para ser más exactos Bueno, abuela, cuando sean 500 nos juntamos Adiós Estuvo cerca La abuela no necesita saber que estamos planeando una sorpresa para ella No, no hay forma de que a nadie en esta casa le importe eso ¡Cierto! ¡Mike! Y bien, ¿cómo me veo? Te ves muy gracioso Ven, déjame ayudarte con ese cuello Bien, ya estás listo También pude haberlo hecho yo mismo Pero me gusta cuando estamos así tan juntos, cariño Sí, te ves muy bien ¡Mike! ¿Qué pasa? ¿Los interrumpí? Abuela, siempre lo haces Probablemente yo debería irme No pasa nada, quédate Ya me voy yo Solo quería preguntarte si mañana podrías acompañarme un rato ¿Vas a ir a alguna parte, abuela? Mañana es mi cumpleaños Quizás podríamos salir juntos y todo ese tipo de cosas Oh no, salir con la abuela no está bien Ni siquiera para mí, lo siento mucho No pasa nada, buena suerte Mike, ¿no estamos siendo muy fríos? Concuerdo, pero hay que hacerlo si queremos sorprenderla juntos Cierto, todo tiene que salir perfecto Tenemos que hacer todo lo posible para que la abuela crea que sí nos olvidamos de su cumpleaños Sí, esta noche va a tener la mejor de las fiestas Se le olvidará por completo su tristeza ¿Sabes qué? Ya no puedo esperar Sí, Mike, y desde luego que bailar no es lo tuyo Yo diría que sí Muy bien, ya deberíamos estar con los preparativos finales Sí, vas a ser mía ¡Sara! ¿Qué pasó aquí? Yo he invitado a una amiga y no está Nunca en mi larga vida me había sentido tan sola de esta forma Escucha, hija Quizás podamos resolver nuestros asuntos familiares después Yo vine para ver a mi amiga Todo esto es por ella Se trata de Chloe, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún inconveniente? ¿Y ya estarán contentas? ¿Sara, qué sucede? Vamos, ya solo díselo Ah, nuestros nietos se han convertido en muy buenos amigos Pues sí, acabo de ver a Emma con Mike ¿Qué dijiste? ¿Mi querida Emma está saliendo con ese idiota? Mamá, es todo por tu culpa y la de tu amiga Ya no sé para qué hemos venido Lo siento, Chloe Voy a ir a calmarla Esto ya es el colmo Este atuendo me gusta Esta noche a medianoche voy a ser la hija más guapa de la cumpleañera Mírala maquillándose, vistiéndose sin ningún problema Sí, bueno ¿Qué otra cosa se supone que haga? ¿Enloquecer? Cuidar mejor a tus hijos Se van a quedar aquí ahora o buscarán solución al problema ¿Qué otros problemas? Yo no tengo ningún problema Nuestra dulce Emma está ahora con tu chico Mike Y nuestro dulce Sam está con la loca de Violeta ¿Qué esperaban? Escojan un regalo ¿Hay algo mal en tu cabeza? Empezaron a salir como pareja, ¿lo entiendes? ¿Qué? Ya no estoy aguantando más a tu familia ¡Niños! Ah, mira Esos son mi hermano y tu hermana Hacen una muy hermosa pareja Es verdad, pero no tan geniales como nosotros Nosotros aún no estamos juntos Eso me gusta hasta ahora Oh, veo que llegaron Estábamos practicando el baile Queremos sorprender a la abuela Para que se acuerde de sus bailes cuando era más joven Sí, ella ha estado bailando por 300 años Mike, ¿a dónde vas? Aún no ha empezado la fiesta y ya te vas corriendo Oh, mira Aquí está el pastel ¡Oye! ¿Qué te pasa? Mamá, ¿qué rayos estás haciendo? ¿Qué es lo que te pasa? Aléjense ahora mismo uno del otro ¿Acaso están locos o qué? Parece que se enteraron de nuestra relación Mientras yo esté viva y esté teniendo una vida eterna Ustedes dos no estarán juntos ¿Pero qué es lo que te ocurre? Abuela, por favor, díselo Encontré una nota en el libro ¿Y qué dice la nota? No veo ¿Qué es lo que dice? No puedo ver nada Nuestra abuela ha desaparecido El sonido viene de allí No me lo puedo creer ¡Qué miedo! Ya sabía que la abuela estaba muy loca Estoy de acuerdo ¡Mamá! ¡No me dejen solo! ¡No puedo ver nada! ¡Oh, sí que nos has asustado! ¡Loca! ¡Amiga, ya despierta! ¡Ey! Mamá, ¿por qué te has metido ahí? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no contesta? Ay, no me gusta nada ¡Abuela! ¡Pueden calmarse porque gritan! ¿Qué es eso? ¡Abuela, ¿qué te pasa en los ojos? Mamá, dime que esto es una broma ¿Abuela? Me sentí tan sola que decidí darle un giro de 180 grados a mi vida ¿Tanto cambiaste? Sí, te bebiste el elichir de la vida, ¿no es así? Ahora ya no eres un vampiro Sí, y como nadie me quiere en esta casa Puede que tenga que empezar mi vida de nuevo con humanos Es todo Mamá, ¿de qué estás hablando? ¡Te necesitamos! ¿Me dices eso cuando ni te acordaste de mi cumpleaños Y te negaste a pasar tiempo conmigo a mis 300 años? Deberíamos decirle Mike, ¿por qué tienes pastel en la cara? Espera, ¿globos? ¿Qué es todo esto? Las 11 y 59 Encenderé rápido las velas del pastel que aún quedan ¿Qué está pasando? Abuelita, ¿estás lista para pedir tu deseo? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz! ¡Abuela, Chloe! Mamá, ya tuviste suficiente de este circo Ya fue suficiente actuación por hoy Se ha desmayado ¡Ahora es un ser humano! Supongo que es un infarto ¡Oh, no! Finalmente ha despertado ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? No puedes verlo por ti misma Estás en un hospital ¿Entonces no soñé todo eso? ¿Realmente me he convertido en humana? Sí, lo sé Eso apesta Ahora tienes que resolver tus problemas de humanos ¡Felicidades! ¿Dónde están mis nietos? ¿Y mi amiga dónde está? Tus nietos están bajo arresto domiciliario ¿Y por qué? Para que sepan Que no pueden salir con buenos vampiros Eso está prohibido en nuestra familia ¿Qué? Ah, por cierto Eché a esa familia de locos de nuestra casa ¿Todo lo que dices sí es cierto? Ah, por supuesto que sí, mamá ¿A dónde piensas ir? A buscar un teléfono ¿Para qué? Bien, tengo que encontrar el número de Sara Y disculparnos urgentemente Por nuestra maleducada y poco hospitalaria hija Así fue como me has criado, mamá ¡Qué horror! ¿Aló, Sara? Sí, Sara aquí Amiga, has vuelto, ¿verdad? Sí, solo que para esta vez por una mala ocasión ¿Qué significa? ¿Dónde están? Se están escondiendo, ¿verdad? ¿De quién hablas? De tus hijos Espera, no entiendo ¿Por qué te importan mis hijos? ¿Por qué quieres saber si están en la casa o no? Porque mis hijos no están en casa Están aquí Se escaparon de casa, ¿entiendes? De acuerdo, les diré que bajen Yo voy a ir contigo Yo igual Ay, estos niños Niños, abran ahora Niños, abran por favor Estos parásitos Todo esto es por culpa de tu hija ¿Por qué? Solo supérenlo Se enamoraron Y ahora no puedes manejar esta situación Tiene razón Todas hemos sido adolescentes antes ¿Piensan en no interferir en su relación? Pero somos diferentes ¿Y saben qué? Yo también tengo un pastel gigantesco como ese en mi nevera Vamos, chicas Y ella era mi abuela de joven Es hermosa, ¿cierto? Pero no más guapa que tú Eso te lo aseguro yo Hey, chicos ¿Podrían dejar de coquetear ahora mismo? Estamos aquí para hacer el collage de las fotos de la abuela Y poder elegir las más bonitas Por supuesto que no estás aquí por las fotos Sino que por mí Ay, ya cállate Claro que sí No te hagas Ya verán ahora ¡Sí, no! Toma esto También, maica ¡No! ¿Qué pastel tan bueno? Bueno, este tipo de cosas son las que se eligen más grandes para la mesa Estela, se está acercando tu cumpleaños y veremos qué tipo de pastel va a ser Oh, por cierto, ¿cuántos años vas a cumplir, mamá? ¡Cállate! No puedo decir eso ¿Por qué mejor no comemos ese pastel? ¿Y aquí qué está pasando? Uy Entonces, mientras preparábamos un bonito regalo ¿Se comían solas el pastel? ¡Vamos, chicos! ¡Paren! Y ahora, ¿cómo acordamos? ¡Feliz cumpleaños, Chloe! ¡Feliz cumpleaños, Chloe! ¡Feliz cumpleaños, abuela Chloe! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Legaste toda mi vida! ¡Robaste a mis padres y a mi novio! Mike ha roto conmigo y dijo que eres más linda ¿Dices que no me lo has quitado? ¡Eres una hermanastra horrible! ¡Ya no puedo más! ¡En verdad me aburro mucho en esta gran mansión! Cariño, he sacrificado estrellas mundiales Te compré los amuletos de ajos más caros Organicé una búsqueda de muerte al plebeyo Y tú sigues aburrida Sí, necesito más emoción, amor mío Es que no lo entiendes Bien, quieres más emoción, tendrás más emoción Oscar, ven aquí Sí, dígame Haz algo para hacer feliz a mi esposa, ahora mismo Eh, ¿puede ser más específico en lo que quiere? Eso debes averiguarlo tú mismo Si no haces lo que te digo, voy a matarte Lo siento, perdóneme, lo voy a hacer Que sea rápido Caramelos, dulces y cocteles No complacerán a la señora Rosy ¿Qué haré? Por favor, tome asiento en una mesa vacía Y ya tomaré su orden No sé qué pediré Es poco probable que haya algo inusual en su cafetería Pues nuestra cafetería tiene de todo Lo que necesitas y mucho más No creo que tengan algo útil Espera un momento Ya lo anoto No, no ¿Quisieras venir conmigo? Yo estoy trabajando ¿Cómo se te ocurre que iré contigo? No te preocupes Te daré el dinero que no has ganado en toda tu vida Con una condición Bueno, ¿cuál es? Tendré que vendarte los ojos ¿Qué cosa más rara? Bueno, hazlo y vámonos rápido Sí Con esto salvaré mi vida ¿Qué? No es nada Andando, vamos ¡Ay, querido! ¿Por qué tarda tanto? ¿Cuánto debo esperar? No sé qué estará haciendo ese idiota Pero en cuanto llegue Le voy a dar la lección de su vida Eso es, eso es algo inaceptable He vuelto Oscar, ¿por qué has tardado tanto? Estaba buscando algo especial Como me pidió ¿Y dónde está eso? ¿Por qué yo no lo estoy viendo? Es cierto, es invisible Ah, aquí está Vaya, ¿qué clase de fiesta de disfraces es esta? Trajiste una víctima ¿Crees que eso es suficiente? Bueno, te voy a mostrar Ah, pero qué chica tan linda ¡Eiza, me espera! ¿Pero qué está pasando aquí? Cariño, ¿pero qué acabas de decir? Me gusta mucho esta niña Adoptémosla Lo suplico Sí, ya tenemos hija Y me parece que aquí viene Paz y Oscar, hola ¿Quién es ella? ¿La cena? ¿Pero qué cena? Cuidado con lo que dices No, hija Ella es tu hermana Rosy No es primero de abril Para que estés haciéndome bromas No es una broma Yo quiero adoptar a esta niña Y tú tienes que aceptar mi decisión ¿A mí? Rosy, no creo que sea correcto ¿Y si ella tiene padres? ¿Y qué? Si hace falta, la comemos ¿Y es que tú no pretendes pedir mi opinión? Claro que no Ahora vive con nosotros Ah, por cierto ¿Cómo te llamas? Susy ¡Perfecto! Ahora tengo dos hijas ¡Hurra, hurra! ¡Definitivamente te has vuelto loca! Rosy, ¿qué has hecho? Yo no hice nada Ya se le pasará ¿Yo hice lo que quería que hiciera? Sí, incluso mejor Gracias, Oscar Queríamos sin ti Bien, se hace tarde Y debemos prepararnos para cenar Bueno, querida Susy Ahora puedes ir a conocer a tu hermana Bueno No entiendo esto ¿Dónde está? ¡Ey, hermana! ¡Bo! ¿Por qué me asustas así? ¿Siempre será así? ¿O tú creíste que ibas a ser acogida por mí? No entiendo quiénes son ustedes Ni qué quieren de mí Eres tan estúpida para no ver que somos unos vampiros Creí que solo iban disfrazados Pero esto es bastante interesante Debes estar loca Debiste asustarte y salir corriendo hace mucho ¿Quién es la loca aquí? ¡Sal ahora de mi cuarto! ¡Me molestas! Oh, con todo gusto Oscar, ¿estás seguro de que es la mejor sangre? Por supuesto, estoy seguro Y le he traído una hija Sí, es una chica hermosa Rosy, amor, ¿por qué no mejor? Nos bebemos hasta la última gota de su sangre ¡Sam! Eso es algo que está fuera de discusión Ahora es nuestra hija Aunque no quieras aceptarlo aún Oh, creo que aquí viene tu nueva hija Susy, cariño Siéntate, vamos a comer Pero no hay comida Solo hay vasos de jugo de cereza No es jugo de cereza No es jugo de cereza Muy cariño Es que olvidé que tú no eres como nosotros Ups, eso fue incómodo Bueno, me quedaré con hambre esta noche Te queda mejor el blanco que el negro Hija, ¿qué te sucede? ¿Por qué estás vestida de blanco? Nada, estoy de luto Por eso visto así Y estoy de luto Porque un mortal vive ahora con nosotros No, Amanda No hables así de tu hermana Es como mínimo de mala educación Está diciendo la verdad ¿Lo ves? Mi padre está de acuerdo Siempre son tan malos Nunca me apoyan en nada No me necesitan Oh, como siempre empieza la actuación de mi madre Pues muy bien Ya tienen que aceptar Que yo quiero que Susy sea de nuestra familia Y por cierto Ya la inscribí en la escuela Estará en la misma clase que tú, Amanda ¿Qué? ¿Qué? Oh, esto se pondrá bueno Mamá, yo no quiero estudiar en la misma escuela que esta mortal Es que no has visto cómo es Yo tampoco quiero ser compañera de clase de esa niña loca ¿Cómo me llamaste? Ya verás de lo que soy capaz ¡Ay, suéltame! ¡Cállese todo el mundo ahora! Hace mucho no lo veía así Mañana van a ir las dos a la escuela Porque lo importante para mí es que mi esposa sea feliz Finalmente Bueno, Susy Ahora tú tienes que vestirte mucho mejor No te puedes vestir de ese modo para la escuela de élite a la que vas a ir ¿Qué es lo que le pasa a mi ropa? ¡Todo! Oscar te llevará a la mejor tienda del país Y ahí te ayudará a elegir el mejor conjunto ¡Ey! ¿Y por qué debo ser yo? Deje que Amanda la ayude Oh, no, no No seré parte de esto ¡Puedes tratar con tu sirviente! ¡Oh, edad difícil! Eh... Decía Oscar tiene la tarjeta ilimitada de tu papá Puedes comprarte todo lo que quieras Bueno Muy bien, elige lo que quieras No tardes mucho No quiero estar aquí todo el día Todo aquí es tan bonito y caro Que no me puedo decidir Muy bien ¿Es tu primera vez de compras? Pues sí He comprado cosas en tiendas de segunda mano Pero no se parece a esto Bueno, eso hace que valga la pena Escucha, Oscar ¿Tú eres algo así como el sirviente de mis padres? Pues sí, bueno ¿Cuál es el problema? ¿Y qué es lo que quieres tú? ¿Y yo podría pedirte algo a ti como hija de ellos? Oh, no Ya te dije No quiero que hagas eso ¿Y si se los cuento todo? Mírala Es muy astuta No soy más astuta que tú Recogiendo una desconocida de la cafetería Bueno ¿Qué quieres? Anda, dímelo ahora ¿Qué? Tú me ayudes a elegir un lindo conjunto Ah, supongo que sí ¡Horra! Muchas gracias Ya me estoy cansando No Ay, nada te gusta ¿Este tampoco? No sé Me parece bastante común Sigamos viendo Ya ves Este es lindo Pues sí, Oscar Tú tenías mucha razón Pues te ves bien Te llevo a la escuela Vamos, vamos Bien, bien Corre, corre, va Buenos días Hey, ¿estás viendo el fútbol? Es un juego para tontos Ya te lo he dicho antes Ah, no te enojes No lo veré más Te lo prometo Lo estaba viendo Por casualidad Sí, claro Ese es tu equipo favorito Ah, ya olvídalo Más bien, dime ¿Por qué estás tan de mal humor? Ah, ¿pasó algo? Sí, pasó Hay un nuevo miembro en mi familia Oh, wow Qué bueno Es estupendo, de hecho No tiene nada de bueno Estoy atrapada en la situación Ah, no estoy entendiendo ¿Por qué? Mi madre estaba aburrida E hizo que mi padre le buscara algo interesante Ese no es un comienzo muy positivo para la historia, de hecho Mi papá envió a nuestro empleado ¿Y sabes lo que hizo? Bueno... Él se trajo a casa a una chica pobre Que es flaca y patética Qué horrible Pues sí Yo no estaría nada contento si fuera tú ¿Sabes lo que es realmente malo? La loca de mi madre la inscribió aquí ¿Es en serio? Debe ser una broma No, esto es muy real Esto parece una horrible pesadilla No me lo puedo ni imaginar Ajá, y yo lo estoy viviendo Pobrecita Tranquila, todo saldrá bien Oh Mike, eres el único que siempre me ha entendido Gracias No es nada Te quiero mucho Yo también Oh, vamos Espero que ese pobre no aparezca Estoy de acuerdo Gracias por tu ayuda, Oscar No sé qué habría hecho hoy sin ti Bueno, soy un antiguo estilista Así que fue divertido para mí ¿Te gustó, verdad? Sí, me encanta Pero es hora de ir a clases Sí, bueno Aquí tienes la entrada para tus próximos dos años Esto es nuevo Esta escuela no es para personas pobres Es la escuela más elitista de la ciudad Pues, deseame suerte Ya me voy Sí, buena suerte Muchas gracias Eso, Estela Por no dejarme hacer trampa Ey, y lo haría de nuevo Ay, qué divertido Mike, vamos los dos contra ellas Es mi juego favorito Ey, eso no es justo Estela contraataca ¿Y quién es esa chica? ¿Una chica nueva? Oh, wow Hola a todos Me llamo Susy Soy nueva y hermana de Amanda Eh, encantada de conocerlos ¿Susy? Oh, ah Ey, ¿tú por qué la miras así? ¿Acaso te gusta? Oye, Amanda ¿Qué te pasa? ¿De qué estás hablando? No me gusta Parece que esto se va a poner mucho peor Sí, también lo creo Tonta chica pobre ¿Por qué tuviste que decir que eras mi hermana? Ey, ¿qué te pasa? Me da vergüenza estar a tu lado Y tú se lo dices a todo el mundo Ey, Amanda ¿Cuál es el problema? Pero yo no sabía que no podía decirlo Lo siento Ah, tranquila Amanda no lo hizo por mal Ella no hizo nada malo Ah, sí Bueno, ya tú vas a ver Ay, mejor me voy Pero qué extraña ¿Siempre es así de malhumorada? Bueno, cuando entraste en la clase Ella se enojó bastante Siento su comportamiento Es que tiene un carácter difícil De acuerdo Creo que se enojó mucho conmigo de hecho Amanda, espera Y ahí va corriendo detrás de ella Es muy divertido ver todo lo que está pasando Sí, el amor hace maravillas ¿Qué se le va a hacer? Se quedó loco tan solo con mirarla ¿Quién rayos es ella? Pobre estúpida Ojalá dejarla sin una gota de sangre Ey, cariño ¿Qué ocurre? ¿Por qué estás tan enojada? Oh, aquí estás ¿Qué quieres? Vuelve allí a mirar a tu Susie ¿De qué hablas, Amanda? ¿Cuál Susie? Yo te quiero a ti No parecía Tenías que ver cómo la mirabas ¿Y ahora me dices que me quieres solo a mí? Pero si te... Te daré un consejo Piensa antes de hacer cualquier cosa Lo siento, Amanda No pretendía herirte Por favor, perdóname No, no voy a hacerlo Es más, déjame en paz Ahora mismo lo necesito Ajá, lo haré Te entiendo, cariño Qué estúpido ¿Pero qué le pasa? No entiendo nada de nada Oh, hola Tú eres Mike, ¿no? Ah, pues sí Soy Susie Es un gusto Ah, es muy simpática No la imaginé así Oye, Mike ¿Me puedes enseñar el patio de la escuela? Yo soy nueva Y es aburrido verlo todo yo sola Bueno, yo le prometí a Amanda Que no hablaría contigo ¿Y qué? No se enterará de nada Eres astuta Pues sí, lo soy Ah, muy bien Vamos Mientras Amanda no se entere de nada Me adelantaré Ah, hay que empezar por el jardín ¿De acuerdo? Muy bien, por aquí están Bien, cariño ¿Cómo estás de ánimo? ¿Aún te aburres? No, no Ahora con Susie La vida se siente mucho mejor que antes Ella es tan hermosa Me alegro mucho Oscar Sí, señor Sam ¿Qué puedo ofrecerle? Quiero que nos traiga sangre fresca Sin problema Ya mismo voy Sam Te quiero dar las gracias Ahora sí me siento muy feliz Haré todo lo que pueda para hacerte feliz, amor Escucha ¿Por qué no usamos algo lindo por Susie? Ah, ¿y qué con Amanda? ¿Qué pasa con Amanda? Ella siempre tiene todo Es suficiente Si eso es lo que piensas Está bien Aquí tiene su sangre, señor La mejor Gracias, Oscar Creo que debería de comprarle algo tecnológico De lo más nuevo Está bien Oscar, ¿la has oído? Sí, pero no estoy seguro de lo que le guste Que sea algo interesante Como un iPhone O algo de eso No siempre que le guste a mi nueva hija Ya lo tengo Pronto estará listo Oh, nuestro empleado es tan bueno Eso es cierto Yo no sé cómo hace Para encontrar todo lo que le pedimos Ajá Son tan molestos Consigue esto Trae aquello ¿Y qué hacen ellos? Nada Nada Mamá, papá, hola Hola, hija Parece que hoy está muy enojada No le hagas caso Hola ¿Y cómo están mis padres? Oh, ya estás aquí, hija Sí, ha sido un lindo día ¿Cómo están ustedes? Estupendo Y cuéntame ¿Qué hiciste hoy? Pues, Oscar y yo fuimos de compras Fui a la escuela Me reuní con los chicos Y luego, después de la escuela Fui a dar un paseo ¡Qué bueno! Y te compramos un regalo Oh, guau ¿En serio? A mí nunca me habían hecho un regalo Seremos los primeros Sam, ¿dónde está? Un segundo Hola Oscar, oye ¿Dónde está el regalo? Estoy cerca Bien, apúrate ¿Qué pasa? Espera un segundo Me pregunto qué va a pasar Ya llegué Aquí tienes, Susy Es de parte de tus padres ¿Qué? Es hermoso Oh, ¿te gustó? Me encanta Nunca había tenido algo así Qué buena reacción al regalo Muchas gracias Gracias por esto De nada, cariño Te queremos mucho Yo también Muy bien Voy a jugar con esto Disfruta Disfruta Tuve un día terrible No sé qué más tiene que pasar Para que sea aún peor El regalo de mis sueños No entiendo ¿Qué tienes ahí? Una computadora nueva ¿Dónde lo robaste, niña pobre? No lo robé Este ha sido un regalo de mis padres ¿Qué dices? Sí, sí Como oyes Les da flojera regalarme cualquier cosa a mí Pero a esta estúpida mortal ¿Le dan uno? No seas celosa Por cierto Tu escuela tiene un jardín tan lindo Es la primera vez que veo algo así Pues sí Es muy lindo Espera ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo puedo decírtelo? Imagino que te robaste a mis compañeros Pues no Porque Mike decidió enseñarme el jardín ¿Te has vuelto loca? ¿Acaso eso es malo? ¿Qué es lo que estás haciendo? No está pasando nada No he hecho nada malo Eso es, niña Me has cansado Ahora yo te voy a enseñar Oye ¿Qué haces? Le diré a mis padres que te echen Oh, inténtalo Ya vas a ver No creo que nuestros padres vayan a hacer lo que ella dice Mamá, papá Esto está yendo demasiado lejos Amanda, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué gritas? Porque ella puede tenerlo todo Pero yo no ¿De qué hablas? Ella primero me quita a mis padres Y luego me quita a mi novio No estoy entendiendo ¿Quién te quita qué? Tu nueva hija Ay, no seas exagerada Ella no te ha quitado nada Sí, sí, estás paranoica Siendo así Le mostraré cómo es una casa con vampiros No le vayas a hacer nada Tú a mí no me mandas Estos niños ¿Qué crees que vamos a ver en la clase de hoy? Debe ser aburrido Seguramente como todos los días ¿Qué tal te va? Dime Yo no quiero hablar contigo Oye, Amanda está de muy mal humor Es verdad Eso es muy extraño Oye, Amanda ¿Qué te ocurre? ¿Sigues enocada por lo de ayer? No Hiciste algo malo Ahora piensa en ello Ah, ¿pero de qué hablas? ¿Cómo puedo yo entender tu lógica de niña? Guau Esto sí que es un gran drama Tienes razón, amiga Ellos dos siempre están en un gran drama Pero, Amanda, ¿qué te ocurre? Yo olvido todo eso No te veo desde ayer Ajá No te importa Y ya sé con quién andas ¿Qué tal, chicos? Buenos días Oh, Susy ¿Qué tal te va? ¿Te está gustando la escuela? Pues claro Yo nunca había visto una escuela que fuera tan linda Me alegro, me alegro Bueno, te muestro lo que nos falta Muy bien Perdedores Hola, Amanda ¿Tú qué haces aquí? Nada ¿A ti qué te importa? Ah, no lo sé Me preocupo por ti Deja de hacer el ridículo ¿Crees que no he visto cómo tratas a Susy? Ah, no hice nada malo Solo estábamos hablando Es todo Me pones en ridículo Lo he oído todo Y también sé que salías con ella Mike El jardín es mi lugar favorito ¿Cómo pudiste traer a esa idiota? Pero Amanda Por favor Michael, no quiero saber nada más de ti después de todo lo que has hecho Pero dime ¿Cómo te pido disculpas? Aún no lo sé Tú ya me has hecho bastante daño No sé si pueda perdonártelo Estupendo, Amanda Ahora solo escúchame ¿Y qué se te ocurrió ahora? Ya que has dicho que no me vas a perdonar Y que no vas a salir conmigo Bueno, yo Vas a ignorarme y no vas a traerme más dulces Escucha, tú y yo ya rompimos Susy es una buena chica Y más linda que tú ¿Qué? ¿Qué has dicho? Justo lo que oíste Estoy harto de tus reclamos e insultos Pues vete de aquí Debié haber hecho eso antes ¿Pero qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? Hey Amanda, ¿qué pasa? Calma, calma Arruinaste toda mi vida Robaste a mis padres y a mi novio ¿Qué tiene que ver eso conmigo? No lo hice, no inventes Mike ha roto conmigo Y dijo que eras más linda Y dices que no me lo has quitado Fue su decisión, no la mía ¿Qué culpa tengo yo? Eres una hermanastra horrible Ya cálmate Eso no es culpa mía Mis padres te prestan más atención Y te quieren más Y ya nadie me quiere a mí ¡Gracias a ti! ¿Y qué más me vas a quitar? Tú a mí no me quieres ¿Por qué piensas eso? Yo sí te quiero ¡Ya nadie me quiere! Cariño, tengo que hablar sinceramente contigo Sí, te escucho cariño Tenemos que tomar una decisión muy seria Oh guau, esto es interesante ¿Qué decisión? Tú no crees que Amanda está siendo horrible últimamente Pues sí, yo lo noté hace tiempo ¿Quieres castigarla dentro de casa? No cariño, es peor Oh guau, ¿y qué podría ser peor? Creo que ya es hora de charla Cariño, ¿estás seguro de eso? Pues lo he pensado mucho Y creo que es lo mejor para nosotros y Susie Eso es muy dulce Te preocupas por nuestra hija adoptiva ¿Y qué opinas? Ay, yo creo que nos vamos a arrepentir Está bien Pero qué padres tan estúpidos Se darán cuenta de a quién perdieron Y se arrepentirán Oye, Susie Oh Mike, eres tú Te he extrañado mucho Por supuesto ¿Cómo no iba a venir con un bombón como tú? Te quiero, Mike Y yo a ti también Es muy dulce Me siento muy contento Susie, hija Tengo otro gran regalo para ti Es un regalo de mi parte Oh guau ¿Qué es? ¿Para mí? Susie ¿Tú no quieres ser como nosotros? La verdad He estado pensando en ello Y sí Claro que quiero Pues bienvenida al mundo de los vampiros Ya basta Hagan silencio Oh mamá La sangre de ellos sabe mal y no me gusta mucho Ni siquiera entiendo por qué Eso es normal Todos somos vampiros Uy no La policía Esto es muy malo Cállense Solo tenemos que escapar Oh, qué hermosas flores tengo aquí Haré muy feliz a mi madre Oye, ve por donde caminas, idiota Lo lamento Deja que te ayude a recoger las flores Suéltala Leila, es hora de irnos, por favor Ay, lo siento Tengo que irme ¿A dónde? Aquí estabas Desparado Vamos a la policía ahora mismo Pero, ¿por qué a la policía? Yo no he hecho nada malo, señorita Díselo al fiscal No a mí ¡Camina! ¡No! Sam, cariño Vamos a ir de casa, por favor Cariño, no podemos Somos buenos vampiros Y ya no hacemos esas cosas Es verdad Pero estoy antojada No he bebido sangre de verdad En los últimos 100 años Mamá, papá, hola ¿Qué vamos a comer hoy? Pasteles frescos Genial, me encanta Por cierto, ¿dónde está Ben? ¿Está durmiendo aún? ¿Estás esperando a alguien? No, no tenía visitas No lo entiendo ¿Qué ha sido eso? ¿Violeta? Un saludo, hermana ¿Qué? ¿Acaso no te alegra verme? ¿Qué estás haciendo aquí? Cariño, ¿te escuchamos bien o no? Tú le dijiste a esa mujer, hermana Sí, ella es Violeta Yo también me alegro de verte Vamos a quedarnos contigo por un tiempo No, ya no hay lugares Vamos, hermana Es grande la casa Y esos son mis eniños Te los presento Ethan y Leila ¡Hola a todos! ¿Y qué haremos? No lo sé Ya sabía que estarías de acuerdo Susi, eres una vampiro muy noble y amable Chicos, veamos a la nueva casa Pero... Genial Vayamos, esto será divertido Odio santo Mamá, no quiero compañeros de cuarto Todos ellos se ven súper extraños Tienes que tener cuidado con todos No te preocupes Ya se nos ocurrirá algo Está bien ¿Qué? ¿Cómo que prisión? Eso es malo ¿A dónde va? No lo sé Solo escuché algo de la prisión Odio santo Pero qué habitación Es tan linda que no pensarías que un vampiro vive ahí Es verdad ¡Ay, mira este peluche! Es demasiado gracioso y grande Y es rosado Oye, primero devuélvelo Y nadie les dio permiso para entrar en mi habitación Nosotros decidimos que teníamos el permiso Y tú no me vas a decir qué hacer o no En realidad ustedes son invitados en mi casa Leila, ¿has oído algo? Esa vampireza hermosa está tratando de decirnos algo No, Ethan, yo no escuché nada Vámonos Qué tontos son Ya quiero que sea hora de que se vayan de esta casa Bueno, no importa Pensaré en otra cosa ¿Y dónde está Ben? ¿Cuánto hay que esperar por él? ¿Por qué me encerraron? Déjenme salir de aquí No ¿Qué tal esto? Ay, basta Deja la tontería y siéntate De acuerdo Saldré de aquí de todas formas Como tú digas, niño Ben, ¿qué haces ahí dentro? ¿Qué rayos hiciste, hijo mío? Papá, me han tendido una trampa Lo hablaremos en la casa Déjalo salir de aquí Sí, pero primero pongan una solicitud para que su hijo pueda salir y con libertad condicional Odio tener que hacer esto Ahora harás todo lo que te pida, vas a dejarlo salir Yo dejaré salir a su hijo Muchas gracias Papá, ¿cuándo aprenderé a hacer hipnosis? Algún día, es hora de irnos, ven conmigo Vamos ¿Pero qué ha pasado aquí? No puedo creerlo Tu pobre hermana sin casa y Susie con una mansión gigante No, no Violeta Hermanita, ya veo lo emocionada que estás de verme aquí Demasiada Dime sinceramente, ¿por qué has venido a arruinarme la vida sin motivo? No ¿Cómo se te ocurre que yo haría eso? Tú nunca aprendiste a mentirme Susie, toda nuestra casa se ha quemado ¿Y no encontraste otro lugar diferente y viniste a molestar aquí? Por supuesto No, y para eso eres mi hermana Hace siglos que no nos vemos Sí, desde el día en que renunciaste a nuestra familia Ya sabes cómo fue ese día De igual manera, tienes que buscar otro lugar para mudarte y rápido Sí, 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 por supuesto que nos mudaremos Pero en unos cuantos meses O tal vez Ya has quedado advertida Papá, no le digas a mamá, pero esos vampiros están completamente locos Tenías que verlos, me inculparon Ya lo sé No lo entiendo ¿Qué hacen ellos aquí? Oh, qué buena reunión Estamos aquí viendo la casa donde viviremos Pero que eres gracia Papá, ¿por qué dicen eso? Hijo mío, yo te lo explicaré absolutamente todo Escucha, él es nuestro tío, ¿verdad? Sí Fue por culpa de estos dos que me llevaron a prisión Lo siento, no queríamos tenderte esta trampa Sinceramente No creo en nadie Sí, veo que ya se conocían de antes Y no se llevaban nada bien No importa No importa ¿Dónde está Ben? Emma, ¿te importaría explicarme lo que está pasando en casa? Ben, ¿dónde estabas? Papá había hablado de una cárcel Emma, es larga la historia, no quiero que mamá se entere Será mejor que me digas que hacían esos dos personajes aquí La hermana de mamá está de visita Ellos son sus hijos Un momento ¿Mamá tenía una hermana? Imagínate, yo también estaba sorprendida Pero no me gusta para nada esa extraña familia Sí, yo también Pero hay que sacarlos de aquí ¿Me apoyas? Sí, por supuesto Pensaremos en un plan Bájame ¿Qué hace Violeta dentro de nuestra casa? Sam, tenemos que pensar en algo rápido Para sacar a Violeta y a sus hijos de nuestro hogar Es verdad Por cierto, ¿por qué no me habías dicho que tenías una hermana en tu familia? Bueno, hace tiempo que no hablaba con ella Y también hay una larga historia Y yo no tengo ningún apuro Puedes contarme todo desde el comienzo Escúchame ¿Escuchaste eso? ¿Qué está pasando allá afuera? No lo sé Vayamos a averiguarlo ¡Ey! Llamaremos a la policía ¡Ya dejen de gritar tan alto! No vamos a escuchar a los perdedores Vayan a hacer las tareas, idiotas Esto es una desgracia Ajá En eso estoy de acuerdo Ven, acércate con nosotros Es divertido No, no piensen que también caeremos en esto ¡Solo un par de aburridos! ¿Qué rayos está pasando en mi mansión? ¡Ups! ¿Y qué rayos es este desorden? Mamá, papá Les dijimos que se callen Pero no nos escuchan ¿Están enloqueciendo? ¿Dónde está su madre, Violeta? ¡Niños, vengan acá! ¡Vayamos! ¡Vayamos! No puedo aguantar mucho tiempo con esto Cálmate, querida Qué extraña sangre Mamá, ¿querías vernos? Pues quería que probaran esta sangre Y uno es de mis gustos No sabe nada bien ¿Cómo puedes beber esto? Yo pienso lo mismo Violeta, ¿qué estás haciendo? Pues botando esa asquerosa sangre ¿Cómo es posible que beban eso? ¡Da asco! A nosotros no nos gusta Y tampoco nos vamos de casa ¿Por qué no? Oh, vaya Hasta parece que casi te conviertes en una persona normal Sí, pero eso a mí me encanta ¡Qué rara! Mamá, vámonos de casa Vamos Nadie se irá a ninguna parte ¿Y eso por qué? Porque no queremos que Emma y Ben descubran lo que es la cacería ni la sangre humana ¿Acaso ellos nunca han ido de casa? ¡Qué vergüenza! No me importa Esta es mi casa y son mis normas Si en verdad quieren vivir aquí, está prohibido irse de cacería De acuerdo, de acuerdo No hagas escándalo Vamos, niños Así me gusta más Escucha, Ethan Mientras nuestra querida Emma está en el colegio Te sugiero que revisemos un poco de su hermosa habitación No creo que le guste que hagamos algo así Tranquilo A lo mejor ni siquiera le importa De todas formas Mira los vestidos feos que tiene Ella se alegrará más si nos deshiciéramos de estos trapos asquerosos Bueno, está bien Si es para ayudarla, entonces sí me interesa Mira esto Otro vestido horrible en su armario Ahora sí está mucho mejor Este maquillaje también se botará Buen trabajo Estamos haciendo todo bien Mira ¿Qué es esto? ¿Y tú qué hacías por aquí? Yo solamente veía este lugar Ya veo que tienes una oficina muy moderna Basta, no quiero que veas ni uses mis cosas ¡Lárgate! Escucha, cuñadito Te tengo una pregunta Susi siempre ha sido así de tierna ¿O tú la cambiaste? ¿Qué pregunta haces? Es la vampira más buena de todo el mundo Qué interesante Pero me preguntaba ¿Por qué no nos comunicamos más? No, no lo sé Supongo que no tenía tiempo para ustedes Interesante Me pregunto ¿Qué versión te habrá contado ella? ¿A qué te refieres? Nosotros nunca hablamos Porque ella ¿Quién me ha visto esto? Ay, pero ¿qué está pasando ahora? Hermanita ¿Pero cómo es que no le contaste toda la verdad a tu esposo Antes que apareciera yo? Ay, ¿qué es este desastre? Emma, ¿qué está pasando aquí? Papá, mira lo que le han hecho a mi preciada habitación Ah, pero qué desgracia Ay, no, y también han arruinado mis vestidos de fiesta favoritos No llores, arreglaremos esto ¿Pero qué está pasando aquí? Oh, vaya Creo que mis hijos se han pasado de la raya esta vez Violeta, yo exijo que nada de esto vuelva a ocurrir Tranquilo, les haré entrar en razón La verdad no creo que eso le funcione Papá, los quiero fuera de mi vida a todos Yo también quiero eso, y tu mamá también Pero ya no hay nada que se pueda hacer ahora Qué bonito día se hoy Y esto es delicioso Hola, Ben, buen día ¿Cómo te encuentras? Leila, todo iba excelente hasta que llegaste Ben, ¿pero por qué te estás yendo? ¿Sabes? Porque no quiero estar contigo En realidad yo quería disculparme contigo por tantas molestias en casa Gracias, eso es muy útil ahora mismo No me importa, adiós Tal vez jamás puedas ser amiga de él Oh, hermana ¿Acaso quieres algo romántico con Ben? Eh, no Estás imaginando cosas No me interesa para nada Sí, claro Pero qué baño tan bonito tienen Susy y Sam Y los tratamientos son fantásticos Tendré que pedirle a Susy más mascarillas sanguinarias Porque acabo de utilizar la última en mi hermoso rostro Ay, el baño está ocupado y no quiero abrir ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí? Llevo una hora esperando y ya no puedo aguantar más Apúrate Violeta, ¿llevabas una hora ahí dentro? Por supuesto, los vampiros nos cuidamos la piel Ajá, pero no puedes hacer eso cuando alguien más necesita ir para el baño Ay, pero qué llorón es ¿Acaso no puede aguantar como un buen hombre? Aquí lloran por todo Creo que no hay nadie Emma, ¿estás segura de que nuestro plan funcionará? ¿Tienes una mejor opción? Es lo único que puede funcionar ahora ¿Y si papá se da cuenta de que destrozamos su oficina? No te preocupes Él no lo hará y nuestro plan sí funcionará De acuerdo Bueno, ahora ya está listo ¡Qué grandioso! Ay, ya no puedo seguir tomando esta sangre Tengo que ir de casa ahora mismo Solo espero que nadie se dé cuenta de que me escapé Mamá, ¿dónde vas? Yo solo iba a tomar un poco de aire fresco en el bosque No irás de cacería, ¿verdad? No, hijo, no podemos ¿Recuerdan eso? Bueno, ya me tengo que ir Sí, nunca aprendí a mentir nada bien Y que lo digas Bueno, vayamos a ver una película Cariño, he comprado un vestido estupendo ¡Míralo! ¿Qué es esto? ¡Es un desastre! Esto no es posible en un mismo día Y ya habíamos hablado de esto ¿Qué sucede, Ben? ¡Es excelente! ¡Sí funcionó nuestro plan! Genial Yo te había dicho que mi mamá sí pensaría que eran esos dos Ajá Ahora nos toca esperar Y falta que papá lo vea cuando regrese del concierto en el que estaba hoy Exactamente Pero qué buen melodrama Mía, tú eres el amor de mi vida Y jamás te olvidaré nunca en mi vida ¿Lo prometes? ¡Claro! ¡Ew! Es una tontería Los vampiros de verdad no ven esas cosas Ethan, ya basta Ojalá a mí también me pasara algo muy parecido ¿A quién podrías gustarle? Eres horrible Oh, gracias Fue un cumplido para un vampiro ¿Se volvieron locos? ¿Acaso estás molesta porque utilizamos tu computadora? Solo queríamos ver algo, ¿y ya? ¡Cállense! Ustedes saben perfectamente de lo que les hablo Sinceramente, no lo sé No hemos hecho nada malo aún ¿No fueron ustedes los que destrozaron la oficina de Sam como una bromita? ¿Qué? Pero si todavía no destrozamos otra cosa Y mucho menos la oficina de Mr. Sam ¿Alguna vez dejarán de mentir? Son idénticos a su madre ¿Por qué gritas? Ah, cierto, Sam ¿Alguna vez dejarás de mentir tú también? No lo entiendo ¿Aún no has visto lo que ellos hicieron con tu oficina? ¿Qué? ¡Mi amada oficina! No puede pasar esto Señor Sam, nosotros no hicimos nada Sí, estábamos en la sala tranquilos y viendo una película Ya dejen de mentir A ustedes no les creo nada Si vuelve a ocurrir esto, se irán a la calle Sam, por favor cálmate y espera, mi amor Presiento que han decidido hacer como un tipo de montaje Y ahora hasta ya sé quiénes lo hicieron Tenemos que enfrentarlos y demostrar que nosotros no hicimos nada Tengo una idea Vayamos Ethan, ¿y para qué vinimos aquí? Si nos quedamos mucho tiempo, pensarán que lo hicimos nosotros Espera ahí Ok ¡Bingo! Espero que Emma y Ben se preparen ahora mismo ¿De qué me hablas? Voltea y míralo allá ¿Entonces te refieres a que la habitación de Sam tiene una cámara escondida? Ajá, ya está grabando Si encontramos la cinta, demostraremos que no lo hicimos nosotros Ethan, hazlo rápido, antes de que llegue alguien y se dé cuenta Listo, aquí lo tengo, podemos salir Excelente Está muy bien, solo un problema más con ellos y nos libraremos para siempre Eso es fácil y será rápido Bueno, hola muchachos Nos alegra verlos aquí ¿Quieren un poco de sangre? Oh, verdad, había olvidado que no les gusta esta Nos tendieron una buena trampa Y casi no los descubrimos Ya perdieron el control Y los vampiros buenos somos expertos en las trampas Pero solo hay una cosa con la que no contaban mis vampiros ¿Y cuál es? Había una cámara de seguridad en tu habitación Y en este pendrive tengo la cinta completa Ay, no Y pronto sus padres descubrirán que sus queridos hijos buenos No eran tan santos Dame el pendrive, idiota Ven aquí Cállate, cállate, no me toques Que no te voy a dar nada Ay, qué bueno es ser pequeña y rápida ¡Ya basta! ¡Devuélveme eso! ¡Rápido, Emma! ¡Huye! ¡Rápido! ¿Qué rayos está pasando aquí? Papá, Leila e Ita nos golpearon Sí, y nos pegaron fuerte Ya se los había advertido ¡Eso no es verdad! Sí, le están mintiendo No los voy a poner a ustedes en prioridad antes que a mis hijos Uy, pero ¿qué está sucediendo aquí? Violeta, ¿tú dónde estabas? Yo estaba, eh, caminando Ajá, y lo peor es que tienes sangre en los labios ¡Basta! ¡Estoy cansado de todos ustedes! ¡Se me largan de mi casa inmediatamente! Bien dicho, papá Exacto, que se vayan ya ¡Pero espera ahí! Podemos demostrar que no somos culpables de nada ¡Ah, ya no quiero escuchar nada! ¡Lárguense todos de mi hogar! De acuerdo, encontraremos un lugar mejor Chicos, vámonos Voy a decirle a Susy lo que acaba de pasar Por fin ha pasado este gran momento, hermanito Hoy es el mejor día de mi vida Todos están fuera de la casa ¡Hurra! ¡Echar de tu casa a tu propia hermana! ¡Eso es ser muy inconsciente! ¡Ugh! ¡No puedo creer que Ben nos hiciera esto! Leila, no me digas que te gustaba a Ben El vampiro más afeminado que vi en mi vida ¡No! ¿Qué te pasa? A mí no me gusta a nadie Ajá, sí, claro, claro Como digas Basta, no es momento de pelear Tenemos que pensar dónde viviremos ahora Sinceramente no quiero dejar este tema inconcluso ¿De qué estás hablando? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¡Nos tendieron una trampa! Y teníamos las pruebas para demostrarlo ¿Por qué no se las enseñaste a Sam y a Susy? Esos descarados niños deberían recibir su merecido No pudimos Porque Mr. Sam nos pisó el pendrive ¿Y lo destruyó? Pero qué desgracia ¿Y acaso no hay una copia? Es verdad Todavía está la computadora ¿Cómo se nos olvidó eso? Solo tenemos que volver a la casa ¿Pero cómo ingresamos ahí de nuevo? Usaremos el viejo truco de siempre La ventana ¿Pero y si ellos no nos quieren escuchar esta vez? Nos escucharán No tendrán más opción Vamos a volver Ben, qué grandiosa idea tuvimos Estoy sorprendido de lo bien que nos fue hoy Esto fue nuestra victoria Podemos celebrarlo Lo sacamos de nuestra casa Y ya podemos vivir con tranquilidad Así es Esa familia estaba muy loca ¿Cómo puede ser posible que Violeta sea la hermana de nuestra madre? Yo tampoco entiendo Son dos personas demasiado diferentes en todo Me pregunto por qué mamá y ella no hablaban ¿Qué habrá pasado en su relación? No lo sé Pero tendremos que preguntarle pronto Mientras tanto Vamos a beber juntos un poco de rica sangre De acuerdo Somos el mejor equipo Así que los echaste de nuestra casa Ella no se despidió de mí ¿Qué voy a hacer ahora? No importa Podemos vivir como hacíamos antes Bueno ¿Estás segura? ¿Violeta? ¿Qué están haciendo aquí? Ya nos había echado Tienen que comprender eso Espera ahí Antes de irnos queremos mostrarte un video de las cámaras Que es importante Y está en la computadora ¿Qué? También usaron mi computadora Y esa cámara tiene mucho tiempo que no funciona ¿Verdad, Sam? La cámara sí funciona Se me olvidó decirte eso Muy bien Pues te vas a sorprender mucho cuando veas las cámaras Revisa la cámara rápido De acuerdo Voy a verla Créeme Te va a sorprender mucho el video que vas a ver Espero que no haya ningún truco Susy No hay ningún truco Ok Voy a encenderla entonces Bueno, está bien Vamos a verlo Está listo Ethan ya encontró la grabación Y ya está a punto de abrirse Me pregunto qué querrán mostrarnos Apresúrate, hijo No te preocupes Él no lo hará Y nuestro plan sí funcionará De acuerdo Estoy muy decepcionada No puedo creer que nuestros hijos fueran capaces de esto ¿Y cómo se supone que los educamos? Muy bien Nosotros les dijimos que no lo hicimos Sí, bueno Y aunque mis hijos sean unos vampiros malos Nunca le hicieron nada a tu tonta oficina Bueno Al principio sí lo hicimos Cariño Ven conmigo Creo que tenemos que hablar seriamente con nuestros hijos ahora Estoy muy de acuerdo contigo, esposo Vayamos No me esperaba esto de los hijos de Susy Y que lo digas, mamá Me pregunto ¿Qué les dirá la tía Susy? Vamos No me quiero perder el concierto Emma Ven Necesito verlos aquí ahora mismo Niños, tenemos que hablar muy seriamente con ambos y que sea rápido Sí, sí, sean muy duros con ellos No me sorprende su estúpida mentira Son muy malos para mentirle a la gente Yo también ¿Cómo no vieron la cámara metida en el cuarto? ¿Dónde están, niños? Padres, ¿por qué nos gritan así? ¿Qué sucede? Porque están todos aquí ¿Y por qué Violeta y los demás volvieron a entrar? No finjas más Es inesperado, ¿verdad? No entiendo ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? Todos los buscábamos Hay algo que debemos hablar Es algo muy serio, niños ¿Qué ocurre? Mamá, ¿no los van a echar de casa? Todavía no No lo entiendo Pero papá lo hizo Y luego cambié de opinión ¿Te lo imaginas? Estaremos aquí mucho tiempo Seremos una gran familia de vampiros ¿Qué podría ser mejor que esto? ¿Por qué les tendieron una trampa a sus primos Ethan y Leila? Nosotros no les tendimos ninguna trampa, papá Créanos Somos sus bellos hijos inocentes No sigan diciendo mentiras Yo no les enseñé esto a ustedes Así es Los criamos para ser inteligentes y buenos No para que sean unos mentirosos Pero no les mentimos ¿Acaso no les crees a tus propios hijos buenos? Al menos digan la verdad Chicos, no tiene sentido mentir más El señor Sam y la señora Susie ya vieron el video de la cámara escondida Así que no sigan con la mentira ¿Cómo nos hicieron esto? No puedo creerlo Pero, pero... Silencio No quiero escuchar excusas baratas de su parte Bien chicos, están castigados por un mes y ya no podrán salir a ningún lado Pero lo hicimos por el bien de todos Y a ti tampoco te gusta vivir con ellos Ellos no nos gustan, pero eso no se le hace a nadie y mucho menos a la familia de su madre Así es Y si Emma, acostúmbrate porque Leila será tu nueva compañera de habitación ¿Qué? Pero no quiero vivir con ella ahí A ti nadie te lo estaba preguntando Emma, espérame un momento Eres muy estricta y no pensé que harías algo así Sí, Susie es así de severa, pero cuando es el momento adecuado Violeta, chicos, perdonen el comportamiento de mis hijos Ellos son muy agradables, pero esta vez no sé qué les pasó con ustedes Tranquila, no estamos ofendidos Sobre todo porque ya saben la verdad ¿Qué más tienen por decirle, hijos? Y también lamentamos mucho haber destruido la habitación de Emma Eso de verdad sí lo hicimos Pero ya no volveremos a hacer algo así De acuerdo, todo está bien ¿Hacemos las paces? La paz Chicas, aún no me han contado bien ¿Por qué no hablaron por tanto tiempo? No quiero recordar ese pasado Vamos, Susie, tú misma tienes que contárselo a tu marido De acuerdo, antes solíamos ser las mejores amigas del mundo Pero entonces nuestra familia empezó a hacer cosas súper malvadas Eso no me gustó y decidí huir Y yo me quedé Pero qué increíble, nunca me imaginé eso Así fue como perdimos el contacto por todos estos años Y cuando vi a Violeta me quedé muy sorprendida y en shock Al menos logré sorprenderte con algo Fue un éxito Bueno, chicas, lo importante es que ahora todo va bien ¿Y eso significa que podremos quedarnos en tu casa por un tiempo más? Claro que sí ¿Mamá? ¿Papá? ¿Qué necesitan de mí ahora? ¡Vamos a ir de casería en el bosque todos juntos! ¡Oh no! Te dije que esto pasaría algún día ¿Entonces ya nos vamos? Sí iremos, pero tendrán que seguirme a mí El jefe mayor de los vampiros ¡Gracias!